Bueno, la verdad que nosotros venimos trabajando en materia de emergencia agropecuaria, hemos presentado un proyecto como bloque de la Unión Cívica Radical, donde nosotros con ese proyecto lo que pretendíamos era generar un paraguas protector, ¿no es cierto?, a todas las actividades agrícolas, ganaderas, que fue vetado parcialmente por el Ejecutivo Provincial, y ese proyecto volvió a Comisión de Hacienda y Presupuesto. Creo que hay que poder unificar esos dos proyectos porque tienen la misma temática, que es darle una mano al ganadero, al productor chaqueño que la está pasando mal por la sequía, por la situación de pandemia, porque la producción hoy es difícil moverla. En toda esa situación se encuentra hoy el ganadero y nosotros desde la Unión Cívica Radical hemos generado un proyecto de emergencia que es mucho más completo que el que ha presentado el Diputado Vergia, nosotros por lo menos lo vemos así, porque el del Diputado Vergia es para los pequeños, pequeños productores y nosotros realmente encuadramos a todos los que trabajan en el campo, no importa la cantidad de hectáreas, no importa la cantidad de animales, sino que hagan una protección general para todos los que, de alguna manera están trabajando en el campo chaqueño. La verdad que creo que la situación esta que vivimos nosotros, más la crisis económica que estamos teniendo, afecta a toda la producción agrícola en general. Y creo que tenemos que tener una mirada general por sobre la situación particular de algún rubro dentro de lo que es la agricultura. Nosotros hemos solicitado al Presidente de la Legislatura que tenemos que volver a las sesiones ordinarias con todos los mecanismos de control y de bioseguridad que debemos tener cumpliendo todos los protocolos sanitarios, pero debemos discutir estos temas porque son realmente urgentes, hemos tenido contacto con distintos sectores de productores chaqueños que están en una situación realmente muy difícil, muy comprometida.